Retiro de yoga y meditación en Guadalajara. Participa en este retiro basado en las enseñanzas de yoga clásico. Trae salud y bienestar a tu vida. Guadalajara, Jalisco. 31 de marzo, abril 1 y 2. Un retiro es un espacio de descanso, de tranquilidad, de aprendizaje y de sanación. Si estás iniciando en yoga, aprenderás los principios y fundamentos de esta práctica. Si ya tienes tiempo haciendo yoga, podrás profundizar en tu proceso interno y así fortalecer las raíces de yoga en tu práctica. Inscríbete al retiro y vive los beneficios que yoga te puede brindar. Gracias. 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 Gracias.